Meinderk Hovema, avenida de Middleharnis. Esta pintura está firmada M. Hovema 1689 y es el último de los grandes paisajes holandeses de la Edad de Oro de la pintura holandesa. Por su ausencia de relieve y su desolación, su trazado rectangular y su inmenso cielo, la avenida en Middleharnis representa, sin énfasis pero con extraordinaria precisión, una idea típica de los Países Bajos. Nacido en Ámsterdam, donde también murió, Hovema recibió una influencia considerable de Ruiz Dael y sus temas más característicos están tomados de los rincones arenosos de los bosques que rodean a Harlem. A diferencia de Ruiz Dael, Hovema se interesaba más por los árboles que por el celaje, y ha sabido expresar la emoción que sentía ante los esbeltos árboles que bordean el camino, emoción perceptible que constituye el encanto principal de esta obra. Ni en sus cuadros anteriores, ni en las otras producciones paisajísticas holandesas, existe nada que anuncie la magnífica y austera geometría de esta obra, que hoy nos parece todavía más moderna por su composición que por su luminosidad difusa, que constituía una novedad en la época de Hovema.